Con su venia, presidente. Compañeras diputadas y diputados, según el reporte 2021, ser vistos, ser contados y ser incluidos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, sobre niñas y niños con discapacidad en el mundo. Hay 240 millones de menores de edad que viven con alguna condición, es decir, uno de cada diez niños y jóvenes se encuentran en desventaja con respecto de sus padres sin discapacidad. Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad son uno de los grupos vulnerables con mayor nivel de marginación, exclusión de la sociedad. Esto implica que sus problemas se multipliquen al no tener las condiciones para atender sus necesidades. Ellos y sus familiares se enfrentan a estigmatización, discriminación, asilamiento y abusos y violencia. Por si esto fuera poco, el sector infantil es uno de los más susceptibles a ser víctimas de violencia infantil y familiar y abuso sexual en espacios. Supondrían un ambiente seguro como lo es el hogar, la escuela o centro de asistencia al tener una discapacidad. Los menores requieren de más ayuda en la higiene, en sus cuidados físicos, lo que aumenta el riesgo de ser objeto de abuso sexual por parte de sus cuidadores al tener mayor acceso a su cuerpo. Las y los diputados no podemos ni debemos de aceptar que los menores vivan una situación inaceptable. En México, según datos publicados por el Censo de Población 2020 del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, las niñas y los niños adolescentes entre 0 y 17 años que cuentan con una discapacidad suman 3.5 millones, es decir, el 9.2% de la población infantil total es ese rango de edades. La historia de nuestros infantes mexicanos que cuentan con una discapacidad no es diferente, ya que todos en la Organización Mundial para la Salud denotan que sufren actos de violencia cuatro veces mayor frecuencia que aquellos que no tienen una discapacidad. Probabilidades de padecer violencia sexual es de 4.6 veces mayor. Lo sumamente relevador es de acuerdo al informe, es mejor hacerte visible violencia familiar contra personas con discapacidad en México en el que se documenta el abuso y la destacación que enfrentan muchas personas con discapacidad. Señala que en México no existen datos sobre la violencia contra personas con discapacidad. Esta situación ha sido permanecido como un fenómeno invisible que rara vez recibe cobertura por parte de los medios de comunicación al estudio de investigación. En la bancada naranja ponemos a las personas al centro y sus causas al frente, por lo que sabemos de la imperante necesidad de salvaguardar los derechos fundamentales de las niñas y niños y adolescentes con discapacidad. Por ese motivo, el 7 de agosto del 2019, nuestra compañera Julieta Macías Rávago, diputada federal de la 64 legislatura, promovió la iniciativa que dio origen al presente dictamen con el objeto de sancionar el abuso sexual a menores de edad con discapacidad. Como lo señala la diputada Macías Rávago, en su iniciativa existen factores de riesgo para este delito. Sea más fácil cometerlo y quede en total impunidad. Y uno de ellos es cuando los niños y niñas y adolescentes están en situaciones de vulnerabilidad, como lo es tener una discapacidad, vivir en una situación de calle o estar dentro de alguna institución de asistencia social. En este sentido, los diputados y las diputadas integrantes de Movimiento Ciudadano reconocemos juntos la Comisión de Justicia de la 65 legislatura la necesidad de incluir en el artículo 261 del Código Penal Federal los menores con discapacidad para que cometa un delito de abuso sexual en contra de ellos sea sancionado con todo el peso de la ley. La inclusión explícita de las niñas y niños y adolescentes con discapacidad en el marco normativo de nuestro país es fundamental y necesaria para cumplir a cabalidad con los principios de los derechos internacionales y nacionales consagrados en nuestra Carta Magna sobre la atención que el Estado debe proporcionar a la infancia para efectos de garantizar su desarrollo integral tanto físico como emocional que le permite alcanzar la edad adulta y una vida sana. Compañeras diputadas y diputados con todo mi corazón les pido que este dictamen sea aprobado por México por un México bueno para las niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, Presidente. Gracias.